Ay si, o no, o si, o no, ay si, yey Hola mis furros como estan, bienvenidos sean a otro directo con su patata favorita, osea yo Por cierto, bueno, estarán notando de que hoy dia no estoy haciendo furros bizarres y estoy volviendo a una vieja conocida Un viejo conocido, Stardew Valley Un juego que de hecho nunca terminé y que chale, pues changos, no, no está bien, no está bien Yo debería, a ver volumen de música, vamos a ponerla acá, para tener musiquita Porque nos gusta la música, sonidos de ambiente, todo lo vamos a poner así a la mitad A ver que onda, yo sé de que hace siglos que yo no jugaba esto, pero de repente yo dije Oye, quiero, quiero cosita más bonita, quiero juguetear Y acá estoy, po, mírenme, yey, he volvido He volvido Tengo, tengo hartas cositas, yey Eh, no me acuerdo de absolutamente nada, solo sé de que quiero a mi, a mi senpai Es algo que nunca voy a olvidar, siempre me voy a acordar de que quiero a mi senpai Tengo un montón de cositas así a medio hacer, al parecer mi pico está listo Ja, 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 mi pico, ja, 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 ok, no Me empecé a acordar de que yo utilizaba este tipo de gamoplay para poder contarle cositas y todo eso Entonces yo, yo quiero hacer eso, po Quiero contarle cositas, quiero conversar con ustedes Contarles que si es que voy a hacer algún tipo de cambio y cuestiones así Eso sí, he estado teniendo un poco de complicaciones con mi PC, no tengo idea que onde Eh, estoy viendo, estuve tratando de pagar un antivirus y el pendejo me quitó la plata y no se instaló O sea, cuánto me tiene que odiar la vida, el mundo, la cosa Pa' que, pa' que pase eso, po Tengo, tengo realmente, tengo un, una suerte de mierda A ver, creo que no lo vamos a poner tan fuerte esto Pero la música sí, bien Calmado, voy a bajarle ahí un callito más, ahí sí Bien Y bueno, eso es lo que he estado haciendo Dice, ah, hola tía, hola Pusashisu, pudiste instalarlo, qué bueno Sí, la verdad de que estaba tratando de poner el mod porque la verdad es que no me sentía cómoda siendo humana Ustedes ya saben Ya tú sabes, papu Hola, mi hijita, tome un besito y me llevo su huevo Bueno, eh, de momento Uy, se anda Ven, ven, si tengo como unos lagazos raros y no entiendo qué onda Lagazos de mierda Bueno, vamos a sacar un poco de pomía Pa' las bestias que tengo por crías Bueno, ya no más Ahí no más Eh... Hoy día no tenía ganas, la verdad Ciertamente el FBA me tiene un poquito así como cansada Porque ustedes saben que yo no soy full de Minecraft Y la verdad es que no tenía la motivación Y cuando yo no tengo la motivación para jugar un juego Prefiero no andarme esforzando Ni exigiendo así como que loca Tenís que jugarlo No, no, no voy a hacer eso Ah, por cierto, voy a ir a dejar esto a la zona de... Estamos en verano Este es verano, ¿no? Sí Verano Dejamos esto también El juego, ¿no? Chale La verdad es que me dio mucha risa el pensar que un juego que todo... Yo creo que todo el mundo ha avanzado, ha terminado y un montón de cosas Yo era la única que no lo había avanzado, no lo había terminado Entonces es como... No, loco, qué vergüenza, ¿no? Simplemente, ¿no? Así que... No, po Estas son otoñales, no, po No me sirve otoñales Las dejo acá Ahí Bien, miren ¿Qué me dice? Verano es cada momento valioso de verdad Pero al final igual trajiste un gamuplay de un juego donde puedes hacer cositas en tu entorno Sí, exacto Es como que... No es con los furros de Furry Bizarre Adventure Pero al menos estoy mostrándole acá un gamuplay Y eso es lo que importa Aparte, lo bueno es que me puedo ir como por la rama en este tipo de juegos No tengo tanto problema Esta es mi super granja Y empezamos con la música ¡Woo! ¡Eh! 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 ¡Ay, chucha! ¡Jeje! 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 ¡Jejeje! 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 Al menos ya tenemos varias cosas avanzadas La verdad es que estoy viendo como puedo subir los capítulos O resubirlo mejor dicho Al... Al otro canal donde subo los gamuplay Vamos para el pueblo ¡Oh! ¡Oh! ¡Colita! ¡Qué lindo! ¡Nanana! 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 ¡Ah! ¡Hola, Chisoo! ¡Has apare... Apare... ¡Has apresido! ¡Hapresido! ¡Por eso es que me costó! ¡Has apresido en el momento exacto! ¡Que wea! ¿Nani? Es nuestro nuevo tablón de pedidos especiales Es nuestro nuevo tablón de pedidos especiales Robin y yo lo construimos desde cero Mmm... ¿Lewis? ¡Oh! ¡Ahí sí! ¡Me no me acordaba que acá el Lewy es el alcalde! Ah... Bueno, acá llegó el Nar enojado me dice ¿Por qué... ...no... ...me... ...dijiste... ...que... ...estabas... ...en... ...SIM? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Bueno, bueno! Es que... ¿Qué? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Apresido! ¡Apresido! ¿Te dolió eso? ¡Naaah! ¿Cómo te explico? ¿Qué es el dolor? Lewis, lo único que hiciste fue sujetar los clavos. ¡Uy! ¡Uy! Ignórala. Ahora, permíteme explicarte. ¡Uy! Se puso blanco. ¿Será que un... Seguramente cuando puse el mod este, se reemplazó. Eso es preocupante. Verás, con la granja Tulalán, de vuelta en el negocio, la economía local ha estado creciendo. Como resultado, algunos de los aldeanos de la zona han estado pidiéndome una manera de proveerles con ingredientes locales que sus negocios o proyectos... Ah, para sus negocios o proyectos. Así que a Robin y a mí, se nos ocurrió la idea de crear un nuevo tablón de pedidos especiales donde la gente puede publicar trabajos más grandes que los que encontrarás en el viejo tablón de anuncios de la tienda de Pierre. ¡Chale! Ah, óyeme, la mitad eran zabe y la otra eran pads. ¿Cuál es la diferencia? Para mí no hay. Sí, por ejemplo, estoy pensando en pedir madera noble para una cama que quiero hacer. No te pongo en el punto de mira, pero si quieres ayudar, simplemente acepta el pedido en este tablón. ¿Quién sabe? Puede que si el proyecto de la cama sale bien, empiece a venderla en una tienda. En mi tienda. Estoy deseando ayudar. Sí, porque yo soy una buena persona y yo ayudo. A cambio de dinero. Lo sabía, no esperaba menos de ti. Entonces, ¿podemos decir que estás en ello? Quejido. Bueno, estoy seguro de que tienes mucho que hacer. No te molestamos más. Como siempre, aprecio tu... Tu voluntad de cooperar. Cuídate, Chizu. Ok. ¡Un conejo! ¡Un conejo! Bueno. Vamos a... Oh, ustedes no me vieron. Bueno. Hola, señor. Me da un pico. Uh, papuyo. Has recibido un pico de cobre. Bueno. Que mejor de que lleguí y que un panda o un oso grandote te dé un pico, weón. Díganme ustedes si no es lo más maravilloso que les pueda llegar a pasar. Dudo de que puedan ganarle algo así. A ver. Dice, o sea, en el bosque oculto puedes conseguir hartas maderas, ¿no? Le diría. Diaria. Ah, sí. Eso es verdad. Dice, cuando Lewis se queja y se bugea, se pone blanco. Al menos ahora sí que cuando Lewis está intranquilo se vuelve un cubito blanco bugeado. Si eres feliz con ello, entonces estoy feliz también. ¡Oh, qué son lindos! Acá está el super mega tablón. A ver, dice. Fragmento del pasado y carrera de recursos de Robin. Bien. Estoy organizando una pequeña promoción. Solo por diversión. Si alguien puede recolectar mil trozos de piedra en una semana, se ganará una recompensa. Y te puedes quedar con los trozos de piedra. Luego acá, llamado a todos los paleontólicos aficionados. Necesito 100 unidades de hueso para mis estudios. Hueso. Por favor, dejadlos en el mostrador del museo. Gunter. Me interesa más este porque este está más fácil. De hecho, hace rato que quiero... Bueno, acá al menos una forma más rápida de llegar a todos los lugares es mejor andar a caballito. Así que yo necesito mi espíritu. Me pregunto si es que ya tendré mi espíritu aquí. Ya ni me acuerdo. De hecho, todavía ni siquiera he completado el tablón de anuncios. Miren. Me falta esta weá. Me falta esta weá. Necesito un pato. Me falta esta weá. Conchito mare. Nar versus el panda papucho herrero. La batalla. Ya empezamos con la ship. Bueno, voy a aprovechar de demostrar lo magnífica que soy talando. Guau. Bueno. Si mal no recuerdo, esta era el tipo de serie que yo... No se habla. El tipo de serie que yo utilizaba como para andarles contando mi vida y cositas. Aprovecho de contarles que, bueno, hay personas que ya vieron mi tuit. Que había subido un tuit donde estaba hablando de que se me había buggeado la realidad. Ay, ¿dónde eran las piedras? Las piedras están abajo. Se me había buggeado la realidad, les juro. Salía a pasear a mis niños, al ponito y al milín. Y ellos mientras corrían ahí por las praderas, así como perro endemoniado. Resulta de que... Ay, que está fuerte esta weá. A ver, espérate. Ahí sí. Bueno, se me buggearon las realidades. Era como que los veía correr para allá y luego para allá. Y cuando yo me alcanzaba, estaba como a punto de mirar para allá. Se me buggeaba y como que la arena no... El pack de texturas de la arena no me cargaba, weón. Y yo quedé como... Bro, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y... Y bueno, luego se mejoraba. Pero yo dije, ya, ¿qué onda? ¿Será de que mi vista está empeorando? ¿Será acaso que necesitaba dormir? No. Aliens. Definitivamente es aliens. ¿Alguien dijo chips de NARP? Que son weones. Bueno, yo venía a buscar la piedra. Hola, mijo, me da piedra... No. Bueno. Mira, pues tengo más de 100 conchetumare. Más de 100. ¿Qué? ¡Ah, mil! ¡Ah, conchetumare! ¡Mil! Esta culia quiere mil. ¡Fuck! O sea, tengo que empezar a darle con todo. A ver, ¿cuánto tiempo me dio? Último día. ¡Último día! ¡Hueón! ¡Puta la weá! ¡Honla, cagué! ¡Ah! A ver, espérate. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tengo 400. Necesito mil. A ver, tengo que ir a... A ver, tengo explosivos. Voy a necesitar explosivos, weón. ¡Conchito mareo! ¡Qué lío me metí! ¡Hueón, no tengo explosivos! ¡Hueón! A ver, ¿cómo se creaba? Una bomba que haga... ¡Cashu Plim! ¡Cashu Plim! Acá están. Oro. A ver, oro. Esta weá y esta weá. La hierro, ¿no? ¿No? ¿Qué me falta? ¡Ah, la weá oscura! Esta weá. ¡Ay, no, ahí no! ¡No! ¡Eh! Ya. O esta. Esta estaría mejor la mena de hierro. A ver, espérate. Ah, pero no tengo. Shusha. Ya, cagué. Vamos a darle nomás. ¡Una! ¿En serio? Bro. Me estoy weando. ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! Ok, ya. Eh, bueno. Voy a necesitar después a mi equipo de... De profesionales en minas. Yo creo. Me llegó un aviso de que contarán la luz en el depa por dentro de retirarme abruptamente. No vemos, chicos, cuídate. Bien. Bueno, es que aparte de eso de que se me huyó la realidad, también me pasó la cuestión. Estaba yo tranquila y echada. Y de repente unos pendejos están ahí como tirando la talla y toda la cuestión. O sea, estaban jugando a la pelota. Eh, estaban jugando... Sí, era fútbol. Creo que era fútbol. La cosa... Morosha. Es de que... Nah, pues yo me senté a mirar por mientras que mis perritos corrían. Y yo pensando nomás, uy, qué molestos que son los pendejos. Porque gritan y son sucios y qué sé yo. No sé. Es como... Ustedes saben, mi cierto amor por los pendejos. Y con pendejos me estoy refiriendo a niños menores de edad que en realidad es como que, uy, qué molestos que son y toda la wea. Adolescentes y esas cosas. Pero ¿qué pasa? Hay un pendejo chico, que es el más chico del grupo que estaba ahí jugando. Que como que webea mucho, empuja mucho, agarra mucho a la gente. Agarrar me refiero a de que... De estos que como que se pican, como que no quieren que le quiten la pelota. Entonces empiezan a agarrarle el cuerpo a los compañeros para que no puedan moverse, po. Entonces es como que, uy, el pendejo antipático y toda la wea. Yo estaba pensando, po. Y en eso, de la nada, uno de los cabros que pareciera que era el líder de este grupito que estaba jugando. Como que lo agarra de los hombros, lo mira a los ojos y le dice, córtala. Ya. Basta. Es suficiente. Una cosa así. Y el cabro chico se quedó ahí como que se quedó pasmado. Pero el tipo, o sea, yo dije, ya, bueno, le paró los carros. Pues será, seguramente el cabro chico no se va a poner a llorar. Pero antes de que pasara nada, el pendejo grande le da como un abracito así, bien a lo macho, así, bien de costado nomás, así. Pero le da como un abracito. Y como que le soba la espaldita, así como que, eh, ya, 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 ya fue, ya fue. Y el cabro chico no se sintió ninguna cosa. Fue como, como, oh, hola, pedazo de líder, weón. Luego empecé a cachar de que, en efecto, el weón era el líder, pero era el líder como del equipo. En el sentido así como, como de deportista, así. El pendejo así como le decía, ya, ya, denle más, denle más rápido, así como, eh, y toda la cosa. Y yo así como, bien, weón. Es increíble como te pueden cerrar la boca los pendejos así como que podías estar pensando así, oh, pendejos de mierda. Y de repente uno que se porta bien, y eso pasa también en los adultos, weón. Como que de repente tenís como una mala perspectiva. Y de repente hacen algo correcto, weón, y automáticamente te cambia todo. Es como que tú decís, puta la weá no me tratís bien porque automáticamente voy a pensar bien de ti. Y eso, y es como, no sé si a ustedes les ha pasado que cabros chicos, así como que tú empezáis pensando mal de ellos. Y luego resulta que se comportan de una forma, ¿cómo decirlo? Eh, madura, entre comillas. No sé si es madura, en realidad es la forma correcta en la que deberían comportarse todos, pero... Ustedes saben, al final es relativo el comportamiento correcto. Pero yo quedé así como para adentro. También me acuerdo de otra vez en la que estaba yo yendo a la reja, porque como este es un condominio... Está rejado por todos lados. Y resulta de que... Ya pues voy para allá y está cerrado con llave, entonces ya yo voy a abrir con llave. Y hay un niñito. Que no tiene que haber tenido más de ocho años, como por ahí ocho años, siete años. No, ocho, entre ocho y nueve. Tiene que haber tenido, porque era bajito. La cosa es de que el cabro chico... Estaba como ahí esperando, porque al parecer no tenía llave. Estaba como preocupado. Y venía con una de estas botellas retornables, seguramente le habían mandado a comprar la bebida, qué sé yo. Y resulta de que, para empezar, mientras... Así yo como que ni lo pesco. Y me saluda, me dice, hola, buenas tardes. Una cosa así. Y yo así, hola, hola, buenas. Como que no puedo evitarlo. O sea, a mí me criaron... Yo me crié en el sur, weón. En el sur, a nosotros todavía nos enseñan... Bueno, no sé acá, porque acá realmente a pocas personas la he encontrado que hacen eso. Pero nos siguen educando de que hay que saludar a todo el mundo. Hay que... ¿Cómo se llama? La cortesía es primero y cosas así. Y yo no había saludado porque, pucha, es cansador de que siempre de que acá al menos saludo... Es como muy difícil de que algunos me devuelvan el saludo, ¿cachai? Entonces, es como que al final uno como que se va olvidando de eso, más que nada, para no gastar salida y no sentirse como pseudo humillado. Así como que, ah, ya, me dejaste ahí con el saludo en la boca. Puto. Pero bueno, el caso es de que el niñito me saludó. Ya, pues yo le saludé de vuelta, abro la puerta y me dice... ¿Me puede dejar junto, por favor? Así como que le dejara la reja porque nosotros tenemos un kiosco así, hagamos a tres pasos de la puerta. Así que me pidió de que le dejara la puerta junta porque él no tenía como volver a entrar. Entonces fue como... Fue tan automático que para él es como que el por favor lo tenía tan automático. Me dice, ¿me dejan la puerta junta, por favor? Sí, no hay problema, le digo. Me dice, muchas gracias. Aparte me dio las gracias. Entonces, me da un poco de pena de que yo me llegue a sorprender de que un niño chico me dé las gracias o me diga por favor. Pero al mismo tiempo, puta, es la realidad ahora. O sea, hoy en día los pendejos son una mierda. ¿Qué quieren que les diga? O sea, y lo son no por culpa de ellos, sino porque sus papás no les enseñan valores. Entonces, el que encontrar a uno que sí los tiene, que siempre saluda, que... Porque me lo he topado más de una vez, que me dice por favor, me dice gracias. Y lo tiene muy automático. O sea, como que es parte de su vocabulario el decir por favor y gracias y toda la cosa. Entonces, para mí es como... Oye, el pendejo agradable, conchetumario. Me hace como esa situación de amor-odio. Así como que te adoro por ser un buen pendejo y te odio porque destruyes toda mi visión de los pendejos de hoy en día. O sea, me cagaste, pues, weón. Ya no puedo decir así como todos los pendejos son iguales. Bueno, también hay varios de los jovencitos que han llegado así a mi Discord. Que obviamente yo siempre digo de que no pueden andar con cuestiones de adultos. Yo tengo mi zona para adultos y no se la damos a pendejitos, nada de eso. Porque ahora he aprendido y toda la cosa. La cosa es de que... También me he topado con ello. O sea, para empezar, el Maro, cuando lo conocí, tenía como 16 años. Y él quería ser moderador. Y claro, yo no sabía nada. Aparte, él tenía una voz de bastante grande y él era joven. Ahora ya es mayor de edad, así que no pasa nada. Pero la cuestión es de que... Es sorprendente como él siempre ha sido una persona muy consciente. Entonces luego me fui topando cada vez con más personas así. ¡Ay, Shusha! No tengo... Tengo que comer algo. Shusha, cagué. Tengo que volver a la casa. Menos mal que me di cuenta. Me estaba muriendo, weón. Y no cachaba. ¿Cómo lo cacháis? Para autobús. Ahí está. No sé si a ustedes también les ha pasado eso de que de repente les cierren la boca, weón. De que... No me lo digo, dice Shiso. Recuerda no desordenar los cofres. Ya que si lo haces, alguien se quejará mucho. Me importa un pico que se quejen, weón. Yo mando. Ah, no. ¿Qué dice? Ah, espérate. Ahí había una cuestión como para... Al final no voy a poder hacer la cuestión que me dijo esta cabra. Puta la wea. Bueno, me dice... No es mentira que varios padres de hoy en día no son tan buenos que digamos. Los niños se deben portar tan bien como yo. Así se arregla todo, ok. No. ¿Tú te portáis como el orto, weón, que venía acá? El henojón, mañoso. No te gusta que te digan nada. Sale para allá que vaya a ser vuel. El susodillo. Manda más. Sale para allá. Ah, estas no se pueden. Ah, ya. A ver, ¿qué es lo que voy a...? Ah, esto. Aprovechándolo. Bien. Vamos a vender aquí para tener la moneda. Eso. Oye. El café se puede en verano. Eso. Vamos a tener café. No sé ni para qué, pero ahí está. Aparte de eso, no tengo más semillas. Vamos para allá. Hacer la tutición. Pillito. No le cambié la textura al perrito, se me olvidó. ¿Qué me ponen? Los niños deben portar bien un grano de café. Es en macetas dentro de tu casita, creo que era. ¿No? Se lo planteé ahí sin problema. ¡Holi! Bueno. Esa ha sido como mi odisea últimamente. También otra cosa es de que estaba re preocupada. ¡Wow! ¡Hora de cosechar! ¡Hora de cosechar! ¡Nani, nani, 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 nani! ¡Es hora de cosechar! Este no. Y este no. Bien. Y esto acá. Bien. La madera. Aún está la madera. Acá está. Bien. Vamos para allá. Yay. Bueno. Esa ha sido como una de mi odisea. Aparte de eso, antes estaba como vuelta loca con el tema de Wish. Quería comprarme un delantal. ¡Oye! ¡Y ese culiao! ¡Oye! ¡Oye! ¡Fuera conchetumare! ¡Pajaraco de mierda! ¡No! ¡Me comió la fruta! ¡Me pellizcó la fruta, weón! Culiao. No. Esto no se va a quedar así. Y vos, ¿qué no haces bien la pega, conchetumare? Ya. Ahí voy a buscar otro espantapajaro. Para que no pase esta wea, porque no puede ser. A ver, calmado. Yo tenía espantapajaro. No. No. Espantapajaro raro. Bien. Me ocuparé el bugabugá. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Listo. Bueno. Les sigo contando. He estado vuelta loca con las cosas de Wish y todo eso. Y me encanta comprarme cositas. El tema es de que yo quería comprarme un delantal para poder hacer un especial de cocina. Poner hagamos alguna meta y hacer un especial de cocina. Entonces yo dije, bueno, en una de esas podríamos intentarlo. A ver qué tal, cómo sale y toda la cosa. El problema es de que obviamente en la cuestión tenía que salir yo. Tenía que salir mi delantal y toda la cosa. Entonces yo dije, yo quiero un delantal bonito porque mi delantal entero venga, pues weón. Entonces, yo dije, na, pues me voy a comprar uno. A ver qué tal. Y salió. Y llegó. Llegó al final. Pero es de una textura tan fea. Y es tan feo. Pero es nada que ver. O sea, es como que tiene, sí. Tiene los colores que salían en la imagen y toda la cosa. Pero la tela es de estas como ásperas. Como que de estos trapos que ocupáis para la contra, ¿cachai? Como tipo casi parecido a la lija. Ya, así es. Yo quedé, bro. No me sirve esta weá. Así que nada, pues ahí quedé. Quedé. Habrá algo especial el día de hoy. Y bueno, ahí voy a ver qué es lo que pido para hacer la clase de cocina. Voy a tener que igual quizá usar ese. O a ver si es que me alcanzo a comprar otro. Bueno, y de todos modos yo ya pregunté para los siguientes mil en YouTube. Pregunté qué es lo que querían. Y me dijeron que querían un especial viendo mi portafolio. Así que vamos a hacer eso. Y para los siguientes mil yo creo que hago la cuestión de cocina. ¿Qué les parece? O sea, bueno, igual voy a hacer una encuesta por si la quieren. Porque en una de esas quizá ni les importa. Porque sería un especial de cocina. Cocina muy mala. Muy penca. O sea, sería como aprender a qué hacer con la sobra o qué sé yo. No soy una chef gourmet. Soy una sobra gourmet. Qué sé yo. Algo así. Creo que así se va a llamar la sección. Sobras gourmet. Jejeje. Bien. Debería tener más. ¿Con qué sea si esta? Ay, se necesita harta cosa. Voy a tener que ir a minar. Conchito madre. A ver. Se guarda todo. Pirin, pin, pin. Yo guardo todo. Sí, sí, que sí. Ahí está. Bueno, igual no me faltan muchas. Porque con ocho ya estamos. Así que a Dashly. Bueno, ¿qué me ponen? Sobra rica. Hacer ventos. ¡Uy, sí! Hacer ventos. Se me había olvidado. Tenéis razón. Bien. Y también les voy a aprovechar de pasar los longs. De los ventos que yo pedí. O sea, espero que sí les lleguen. Porque al menos a mí sí me llegaron. Hola. Sobra rica. En el campo dicen que la mejor fruta. Es la que pican los pájaros. Para hacerme mermeladas, obvio. ¿Saben qué? Voy a hacer algo. Voy a... Bueno, ya hice esta cuestión. Cuando guarde el siguiente día. Cuando termine este día. Primero voy a ver el calendario. Voy a llamar a mis ayudantes. A ver si es que alguno me va... Me puede ayudar. ¡Uy! Es el cumpleaños de Goose. Vamos a darle un regalo. ¿Qué le gustará al Goose? Yo creo que le voy a dar una fruta. Creo que le gustaban las naranjas. ¿O no? Le voy a dar un girasol. Sí, de más que le gusta. Vamos. Vamos a regalarle algo al Goose Goose. Goose Goose Goose. De paso, te voy a dar un girasol a ti. Porque bueno, herí una cabra y me caí bien. ¿Has aceptado lleno? Bien. Te gustó, te gustó. Sí, yo sé que me amas. A ver. ¿Cómo vamos acá con las... Uy. Uy, no tengo amigos con nadie. Ni siquiera he conversado. Los favoritos de Rasmodius. Frutas y vegetales. Productos animal. Ah, no me sale. Ya, veamos el Goose. Bien, acá están mis susodillos. Uy, que se ve bonito este weón. ¿Tikin si se parece? ¿Y el Yoba si se parece? Ese weón no me había acordado de que se parecen caletas. A ver, espérate. Eh, acá está. Pam. No, el Goose. Goose 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 Goose. Ahí está, Goose. Ah, mira. Ah, mira qué bonito. Uy, qué bonito. Frutas, vegetales. No hay nada. Bueno, vamos a ir a ver. Si le caigo bien. Vamos. Le gusta la comida casera. Ah, Shusha. No tengo. Bueno, será. Hola, postille. Toma. Gracias, me gusta mucho. Aprovecho de hablar contigo. Dice. En verano hay un poco menos de polen. Mi nariz está muy contenta. Ah, qué weón. Está cerrado. Abierto a las 12. Ah, faltan 10 minutos. Oye, aprovecho de hablar contigo. Oye. La jardinería es uno de mis hobbies. Por eso me alegra este tiempo cálido. Aprovecho de darte una de estas porque me caí bien. Erí un perrito que me recuerda al vagabundo. Ah, conchetumare, guachita rica. Espérame. Espérame. Toma. Es un regalo muy bonito. Gracias. Voy a aprovechar de hablar contigo. He encontrado fruta silvestre esta mañana. Lo siento. Ya no me queda. Sigue buscando. Seguro que encuentras algo. Aunque seas una bastarda que no me guardo nada, no hay problema. Vamos para allá. Hola, Pugus. ¿Cómo está ahí? Buenas tardes. ¿Qué puedo ofrecerte? Pues nada. Yo te vengo a dar un regalo. ¿Te has acordado de mi cumpleaños? Gracias. Es genial. Hoy ya le has dado un regalo a Pugus. La puta madre. Buenas tardes. ¿Qué puedo ayudarte? Me preguntas lo mismo una y otra vez. Oye, mira. Hay un refri. No había visto de que había un refri. Bueno. Nada que hacer. Ya le dimos la wea al Gus. Ahora veamos si se actualizó. A ver. Gus. Ahí está. Regalos apreciados. Bien, bien, bien. Girasol. Me parece excelente, baby. Esto es bastante útil, weón. Me encantan estas actualizaciones. Bueno. No logré la wea anterior. Vamos a ver si es que puedo lograr hacer alguna de las cuestiones de aquí ahora. Porque hasta el momento no tengo cómo hacer las otras misiones del árbol. Que veamos. Patrulla en la escuela. Número de esqueletos. No, olvídalo. La famosa tortilla de Gus. Tengo ganas de preparar mi famosa tortilla gigante. Pero necesitaré dos docenas de huevos. ¿Alguien puede ayudar? Weón. Dos docenas. No, sale para allá. Mi pobre gallina, weón. De hecho, no le he dado amor a mi gallina. Voy a darle amor a la gallina. Gallina. A ver, ¿qué tengo acá? La llave calavera averigua para dónde es. No. Q dice, la siguiente petición es aún más extraña. Coloca diez remolachas. ¿No tengo remolacha o sí? A ver, vamos a ver. ¿Buscas a mi tía Manny? No. Pero toma. Me encantan los regalos. Gracias. Bien. Me parece excelente, baby. Me parece excelente. Ojo, ojo, ojo. Creo que debería ir a la mina, weón. Espérate, ¿para qué vine para acá? Ya ni me acuerdo. Hoy día es lunes. Vamos para allá. Nos devolvemos para la casa. Oh, oh, oh. Yay. Hola, weón. Tranquila. Echaba de menos esa paz que igual tiene el juego. Mi gallina, ¿verdad? Mi gallina. Escuchis, madre. La gallina. Ojo, gallina. Gallina. Eres linda gallina. Vamos. Digo, no. No vamos. Qué linda. Qué linda es mi gallina. Oye. Eres bonita. Oye. Eres bonita. Listo. Ya les dije que son bonitas. Voy a abrir. ¿Por qué? No hace frío. Conche, tu madre. Que no. Te voy a abrir la puerta. Para que pueda ir ahí. Espero que no te hayas dormido afuera. Sí, pues bueno. Acá están las casas de los K. Bien. Me acuerdo. Creo que esta era del Kitsu. Creo que esta era del Yoba. Y creo que esta era del Tico. No me acuerdo. No me acuerdo. Y si no, me acuerdo. No pasó la hueá. No me acuerdo. Uh. Bien, 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 bien. Perfecto. Entonces aprovecho de poner esto ahí. Y los girasoles los puedo usar para dar regalos. Soy una genia. Todo in the process. Me gustaría caminar un poco más rápido, weón. Igual es paja andar ahí lentito. Pero necesito un caballo. Mi potro salvaje, weón. Necesito mi potro salvaje. Vete, va acá. Solo te dije que eras bonita para que me di leche y explotarte. Maraca. Ok, ya. A ver. Vamos a poner esto aquí. Aquí, aquí, aquí. Yo no sé si tendrán alguna. Dice, prepara un cafecito. No. Porque no tengo todavía para preparar el café. Pues weón. ¿Hay vacas en el establo de la Shizu? Sí, hay vacas. Para que vea ya lo que he llegado. La esclavizo. Por putas. Ok, no. Al parecer no hay más espacio aquí. Bien. ¿Qué más tengo que hacer? Veamos. Fruta fresca. Llévale un albaricoqui. Albaricoqui. ¿Por qué? ¿De dónde querés que saque esa madre? ¿Será este? No. No es. Bueno. Me iré a la mina. Pues me voy al laburo, loco. ¿Para dónde vais? A ver. ¿Para dónde vais, po? ¿Para dónde vais? ¿Te di permiso? ¿Ah? ¿Para dónde? ¡Oye, espérate! Muchito mareo. Bien. Nos vamos a las minas. Bueno, vamos para acá. Necesito cobre, weón. Así que acá tiene que haber. Lo único malo es que acá están estos bichos culiados. Bien. Ay, la calma. ¿Saben qué? Últimamente lo que más necesito es eso. Es un poco de calma. También necesito... O sea, me ha ido bien al menos con los bichos. Estoy avanzando en el primer no safe que estoy vendiendo. Bueno, no es el primero. De hecho, le puse ahí un... Uh, bonito que es esto. A ver. Dice... Hola, Halley y Emily. Espero que estéis bien. Os hemos enviado vuestros regalos favoritos. Pastel rosa y girasoles. Para que Halley... Para Halley, gemas y lana para Emily. Con cariño, mamá. Oh. Ah, ahora sabemos que les gustan las pendejas, po. Igual, de todos modos, yo voy a ir por mi senpai. O sea, pueden amarme todo lo que quieran, pero yo voy a ir por mi senpai. ¿Eh? Uh, mapita, mapita del tesoro. Me gusta. Ya voy a ir después. Los jueguitos de granjitas son relajantes y tranquilos. Exacto. O sea, el Minecraft también se puede considerar como oro, pero... El tema es de que yo ni siquiera me iba a dedicar a las granjas. Y, eh... Creo que a lo más, lo que estaba haciendo la última vez era tratar de hacer una cuestión automática. Y, eh... Fuera de eso, contarles de que, eh... Tengo entendido de que hay un Papucho Narbu que está, eh... Haciendo una iglesia satánica. O infernal, algo así creo que era. Así que... Ahora pueden haber casorios... Eh... ¿Ilegales, sería? No sé. No sé ni cómo llamarlos. Pero está chido. Va a estar chido. ¿Es una iglesia en nombre de la Shizu? No. No es en nombre mío. Aún. Ah, no. A ver, ¿hay más mineral aquí? No. Chau. Igual es bueno como desocuparse un poco de la pega. Así como que acá yo me siento un poco más libre. Y siento que puedo hacer las cuestiones tranquilamente. Eliminación de monstruos completada. Visita Jill. ¡Eso! Soy seca, weón. Maldita sea. Ya están gritando los pendejos de mierda. ¿Ven por qué me cae mal? Ah, no. Y la mina empezaba a pensar mal de vuelta de ello, así. Como que no es suficiente que uno limpie su nombre. Es como que automáticamente el otro lo insucia. Y eso es porque siempre nos fijamos en cosas negativas. De hecho, me estuve fijando de que antes también me gustaba ver casos policiales y cosas así. Y ese es el problema de que, aunque me sigue gustando mucho, me estoy llenando como de mucha negatividad. Por todos lados. De hecho, ¿se acuerdan de la weá que hablé de Die Dreams y toda esa cosa? Bueno, sigue el mambo. Ahora resulta de que hablaron. Al final el tipo era un tipo el que estaba detrás de todo. Cosa de que en realidad ni nos va ni nos viene. Pero el bardo sigue. Sigue el atado. También está habiendo problemas con VTubers. Es todo un deseo. Yo al menos quiero hacerme mi versión VTuber. Lo voy a hacer. Todos ya me han dicho así como que realmente quieren de que lo haga. Y lo voy a hacer. Por ustedes. Ah, ¿no? No, en serio. Quiero hacerlo. Pero no he hallado el tiempo. Como tengo que hacer dinero urgente, sobre todo este mes, necesito hacer dinero. Porque voy a irme al sur unos días. Una semana más o menos. Entonces necesito dinero para poder alistarme yo misma, necesito dinero para poder dejar aquí, necesito dinero para mis gastos allá. Entonces, es todo un atado. Dice, en las páginas del libro M Jasper, las criaturas conocidas por algunos como espíritus del bosque o junimos, aparecen supuestamente en edificios abandonados tras haber ido a sembrar. Por la regla general, cuando los humanos los abandonan y la naturaleza comienza a recuperar su territorio, los junimos aparecerán indudablemente. La sabiduría popular mantiene que los junimos presentan algún tipo de afinidad resonante con las piedras preciosas que son depositadas dentro de sus pequeñas chozas. Claro que, todas estas afirmaciones proceden de dudosas fuentes no verificadas, hasta donde yo sé. La mera existencia de estas criaturas nunca ha sido demostrada. Ja, si supiera igual. Los junimos son los bichitos pequeños que siempre me hablan cuando estoy mejorando el centro ese de... Esa cosa, el árbol. Eso. ¡Ay, tengo tuto! Me voy. Bien, ahora voy a ponerme, voy a guardar y voy a ponerme en cooperativo para que puedan entrar a ver si es que algunos pueden. Pueden entrar a ayudarme. Mientras así avanzamos un poco más rápido y la cosa no se hace tan lenta. ¡Duh! Soy terrible, weón. Patatashisu, patatashisu. Entonces hay que quemar la iglesia, no, entonces hay que quemar... ¡No! ¿Por qué vamos a quemar eso? ¡No! Pero en efecto, o sea, yo ya encontré un video donde enseñan más o menos cómo hay que hacerlo. Así que estoy motivada en ese aspecto. Eh, se le dio el título. Cooperativo. anfitrión. ¿Eh? Ahora estás en multijugador. Bien. Se supone que... Eh... Todos pueden entrar, ¿puedo? El código ahí está Ahí está el código O si no, creo que me sale Invitar a un amigo Mostrar código de invitación Comenzar juego cooperativo ¿Cómo? ¿Ya empezó? Pulsa ¿Cómo eso? De creación Solo amigos, sí Bien Yo no tengo el juego Me ponen a mimir Me ponen toda la cosa Bueno, ahí voy a ver ¿Era así? No, era así ¿Cómo era? Voy a invitar Bueno Bueno, dale Guau, ya llevo 44 minutos Voy a volar ¡Eso! Tenemos vinito, cabro Bueno, pero igual Voy a hacer más De esto no ¿De qué necesito? Bueno, eso Necesito un cerdo Necesito un puto cerdo A menos que cuando sea domingo La bruja Me lo venda también Necesito un semillero ¿Tengo semilleros? No ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está mi sirviente! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! A ver No 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 ¡Oh! Hay para pescar A ver, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? A ver Un pato Ah, manzana ¡Ah, esta flor! Amapola, amapola, amapola Parece que sí la tengo Parece que sí tengo una amapola ¿Dónde está? Aquí está, weón Amapola La tengo ¡Woohoo! Vamos a entregarla Por mientras, Yovita Tú anda a minar Necesito mucho, mucho mineral Mucho mineral Así que Partiste a minar, conchito A ver Eso sí, primero darle de comer a los pollos O sea, darle Dale amor a los pollos Oh, otra tarde Otra nota Brote de arroz En primavera Oh, buena Primavera, primavera, primavera Primavera va acá Ya lo hice Voy a la mina Bien, perfecto Así me gusta Ánimo, ánimo, ánimo Bien Esto se vende al tiro Bien, vamos a dejar esto ¿Qué? Oh, esto puedo venderlo después ¿Verdad? De que igual tengo que ir a la mina Porque subí de nivel, loco Yo estoy sin rote Uso datos Para ver a la Shizu ¡No! ¡Qué lindo! ¡Estil! ¡Que eres linda! Me parece demasiado adorable De que estén así Como que tan metidos Con tal de poder verme Y toda la cuestión Pucha, se lo agradezco mucho Lamento de que tenga que ser Algo medianamente aburrido Esto creo que era más tarde ¿Puedo entrar o no? Sí, después de las dos Ya ¿Qué tenía que ir a hacer? Ya se me olvidó Ah, he ido a dejar a esta wea Ejeje ¿Te me olvidó? Ajá Y son la linda Tú son la linda No entende Entretiene escuchar No sé, entretiene escucharte ¿Les gustan mis historias random De mierda? Vamos a ir a entregar Estas cuestiones Esto de los recaos Bueno, o sea Me hace acordarme De cuando de repente Yo me sentía Súper especial En realidad Cuando me mandaban A comprar Hagamos muchas cosas Porque cuando te mandan A comprar así a otro lado A veces no tenéis ni ganas Y bueno, siempre Siempre te van a andar la tía Como diría el más chico Tenéis que ir O sea, en los tiempos En los que yo era La más chica, claro Pero igual tenéis que ir Acá no hay Acá Eso Solo me falta la trufa Che, tu madre Ah Espérense nomás, cabro Esto va de bien De bien tan popa Uy, huachita rica Espérame Espérame Rica Eres una chica interesante Chizu Me alegro de que vivas aquí Pero weona Toma Te doy un vino Toma Hola ¿Cómo sabías que me rugía la tripa? Tiene una pinta deliciosa Eso Toma Para tu papi también Pagarle bien Gracias Es un espécimen muy interesante Asegúrate de regar las plantas Todos los días Aunque si usas hidrogel No necesitas preocuparte tanto Por regar Hidrogel Es muy práctico Hidrogel Interesante En los tiempos que ponía a mandar un cabro chico A comprar la panadería de la esquina Bueno, sí, eso es cierto Demetrius es horny Chale Chale Coqueta Mañana es el cumpleaños de Maru Acá está la viejecita Hola viejecita Espérame Viejecita Ahí está George siempre refunfuña Un poco menos en verano El clima cálido Le ablanda los huesos Y lo mejor A lo mejor tú no lo notas Pero yo sí Hice 60 Hace 60 años que lo conozco Espérame Pero señora Ah, tengo entendido que no te podí sentar A ver Sí, miren Me puedo sentar La hueá buena No Qué buena A ver Pa' que me vea bonita Ah Qué lindo día Qué llori A mí no me gustaba ir a comprar Porque siempre me retaban Porque se me olvidaba lo que tenía que comprar Te entiendo, hermana Te entiendo La hueá trágica Bueno, te voy a regalar uno de estos Oh, cielo Tiene un aspecto maravilloso Es muy amable de tu parte Sí, sí, como sea Te ando regalando mi hueá Hola, pendejo de mierda Toma, te voy a dar esto Wow, muchas gracias Es estupendo Y a ti también te voy a dar una de estas hueás Porque no me importáis Ey, esto sí que es un regalo De verdad, gracias Las cosas no han cambiado mucho Desde que me fui Bueno, excepto que tú has venido Sí, algún problema Ay, mamá no me deja comer más gominolas hoy Qué bueno Ay, me asusté, hueón Yo dije, ¿Quién es ese negro? ¡Y ese negro! Ándate a las minas, vos A trabajar Ah, vino Móstrate que se podía sentar Conchito madre, güey Bien, tengo que vender esto Ah, tengo que ver esta, güey Ah, a ver Vamos a ver Dice La letra es la letra de Penny Quiero darle a todo el mundo algo que le guste Mamá Shiribias Ñames Glaciados Nada de cerveza Jazz Rosa Hada Pudín de ciruelas Vincent Pastel Rosa Uvas Uh, justo le di Señor Mulder Puerro Setas Salteadas Y la bolita Mulder Remolacha Tulipán Ey, eso Eso me lo deja aquí puesto A ver, espérate Ahí está Tulipán Remolacha Claro, pues cuando leo esto Me queda Me queda anotado Qué buena Qué buena La weá Esta weá Está buenísima Eso, ahí tenemos A los buenos Diamond Weón Los buenos Diamond Vamos a vender El Diamond Qué weá Y viendo todas las que tengan Esta weá Ahí está Estamos Sí, debería vender Todas las que tengan Estrellita A ver Estrellita ¿Dónde estás? Quiero verte Tintilar Tengo mello Me importa un pico Weón Ándate a trabajar Uno, dos Este ¿Cuál más? ¿Cuál más? Este 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 Creo que eso son todos Vamos a vender Cuando tienen estrellita Es que la cosa está buena Así que hay que venderlo A todo esto no hay nada Especial en verano Espérate No vaya a ser de que justo en verano Tenga la cuestión esa Donde tengo que ver las cosechas Y me voy a la perra A ver, calmado El ¿Qué andé? ¿En qué andé? ¿Guaso? Acá dice El uau Ya, ahí tengo que tener algo rico Puta, hubiera ocupado el diamante Para tirarlo Bueno Y acá la danza De las medusas Lunares Ah, ya Eso no hay No hay tanto pedo Bien, vamos a vender Nomás Porque total Ya tengo Creo que Tengo calabaza Para poder echarla Tengo todo muy desordenado Creo que en el primero se ponía esto No, en el segundo Este es de cositas del agua Creo que también voy a dejar esta buena Bien, ahí estamos Ahora que tengo que buscar Investigación acuática Un pez globo ¿Dónde sale el pez globo? Ah, ¿verdad? Que tenía un lugar al que tenía que ir yo Para poder ver si estaba el tesoro Vamos a buscar el tesoro Minas, el pueblo Porque yo soy del pueblo Si mal no recuerdo Era por acá Salía la tablita Aquí Era como por acá A ver ¿En serio? A ver, calmado Eh, hojitas Era una, una, una Ahora, ahora, ahora Ahí está Era más arriba ¿Cómo es eso? Más arriba Bueno, voy para allá Recuerdo aquellos tiempos ¿Ok? Precavido Pero tú eres sorprendentemente amable conmigo Tienes algo que te hace especial Y me alegro de que Seamos amigos Oh, no hay problema No hay problema Huechito Todo está bien Eh, quiero enseñarte algo Ven adentro Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Hueón? ¿Qué está pasando? ¿Hueón? ¿Qué te pasa? Aquí está ¿Ves? Esto es el tipo especial de cebo Conchetumare Hueón Esos sonidos Sonidos culiados Hueón No se puede Ah, espérate Calma Calma Ay, 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 ay Todo está bien Todo está bien Todo está bien Acá me dice Ah, aquí está ¿Ves esto? Es un tipo especial de cebo Que fabrico yo mismo Un cebo de primera Serías capaz de comérmelo yo mismo Toma Quiero que tengas la receta Vaya Vaya Fuck Puta, ya me estoy quedando dormida Hueón Por acá no era Má encima A la hueá Bueno, vámonos para la casa Porque si no me va a morir Me va a matar Me va a matar Eh Para el autobús Nos vamos Para la casita Porque hay que hacer La tutición Mal pensada Me dicen Bueno, perdón Pues a mimir Se ha dicho ¿Qué pedo? Yo, anda a acostarte Mierda Por mientras A ver Los leo Dice Me cae muy bien Linus No, hueón Que paja No puedo escribir La letra completa No te preocupes Coyas que pasan Eso Estamos subiendo Los ingresos Cabro Acá la granja Va todo Todo De viento en popa De popa en viento Yeah No, acá hay spampo Hueón ¿Cómo voy a tirar Esa letra? Yo no puedo leer eso Quita esa hueá Vamos a darle Algo a esta huechita Pero no sabemos Qué es lo que quiere Esta huechita Así que vamos a ver Si es esta huechita Podemos saber Qué onda A ver, espérate Acá está la huechita Puta No tengo nada Con ella Fuck A ver Qué le puedo dar Oh Tengo Correspondencia Desca Dice Hola Shisu Mañana nos reuniremos Todos en la playa Para celebrar El Luau Anual Del pueblo pelícano Lo más destacado En esta Eh Eh Lo más destacado Es la olla común Asegúrate de Contribuir Con un ingrediente De calidad El gobernador En persona Asistirá al evento Así que tu comportamiento Debe ser intachable Ven a la playa Entre las nueve Y las dos De la tarde Ok Qué mierda Le voy a poner Esa hueá A ver, espérate Tengo entendido Que si le pongo Una calabacita Se va todo Muy bonito Así que La voy a tener Guardada Aquí Bien A ver Fuiste a ver A los pollos Le diste de comer A los pollos Le diste cariño A las vagas Fuiste a la mina Pone las cosas De la mina No, 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 guayito Usted me tiene que guardar las cosas Porque si me las da uno por uno No terminamos nunca Guárdemela acá En los cofres De color plomo Ahora Yo soy re amorosa, weón No, dije Ando a dejar las weas Estoy ocupada No me voy Weón Weón Me va a enojar Te voy a echar Te voy a despedir Pero es mío Me importa un pico Ahora es mío Ja Creen que pueden tener algo aquí Que es suyo Weón Son patudos A ver Tengo Estas Las voy a plantar igual XB Ja, ja, ja Ja Muy mal por creer Que tenéis derechos Muy mal Bien Todas estas se guardan Con la florcita Ehm Creo que voy a sacar esto Que me falta Esta Bien Para hacer unas semillitas más Unas diez Suficiente Porque necesito Plantar aquí Muy bien Vamos a hacer que la cosa Prospere Aquí voy Y chico Uh, bueno Son incurtidos Tendría que hacer más de estos Para que Para ganar más monedas Entre más haga de esos Mejor Porque tengo entendido Que la bermelada Cuesta más A ver Con qué se hacen Ah No tengo A ver Carbón Sí Carbón Qué más Qué más Qué más Carbón Madera Madera Y piedra Ay, qué fácil Madera Y la piedra Bueno, vamos Acá está Bien Vamos a hacer varios de estos Vamos Me Ay, me cago en todo ¿Por qué? Bueno Vamos a ponerlo De ahí Hacia abajo A ver Ahí 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 Ya Y vamos a usar ¿Por qué tenemos tantos coches? Ah Yo creo que voy a hacer los tomatodes Cabrón Vamos a vender los tomatodes Ahí está Bien Ay, no Lo que en realidad debería ser es vino ¿Verdad? El vino Que es la raja Bueno Espérate Lúpulo Vamos a hacer de lúpulo Vino de lúpulo No sé qué mierda es esto En mi vida había visto esta hueá ¿Alguien ha comido lúpulo alguna vez? Porque yo conozco una hueá que se parece Se llama el cachofa No conozco esa hueá rara Estoy en la mina Muy bien Dile hola Bien, ¿qué más tenemos? Ahí queda Te voy a tener que bañar Seguís subiendo hueá Es mi parte favorita La canción donde Legoshi baila con Haru Hola, ¿qué me perdís? Bueno Estoy aquí de granjera Nuevamente ¡Ah! Weón, me acabo de dar cuenta Que no le estaba dando nada A mi senpai Weón ¿Verdad que mi senpai Ama estas hueás picantes? Sí Le voy a llevar las de Bueno Son las de medianamente Mejor calidad que tengo Así que voy para allá Él trabaja en el supermercado Joja ¡Ja, ja! Hay algo que yo tenía que hacer Hay algo que yo tenía que hacer Y no me puedo acordar No, no era eso ¡Ay! ¡Ay! No me puedo acordar Algo tenía que hacer A tal hora Ah, verdad A las dos tenía que ir a Ya, ya me acordé Pero después Primero voy a ir a darle Un regalito A mi senpai de Ska Porque senpai de Ska Es puro amor Weón Es puro amor De hecho Miren Me faltan dos nomás Weón A ver cómo estamos Regalos más queridos Puta, me cago Pero bueno De momento voy a tener que darle El otro nomás Es lo que tengo Amorcito Es lo que hay Pero igual tú sabés Que te amo Regaletas y remuchos Yo comí lúpulo Es una fruta ácida Asco Ahí está Mira, pues humanos Qué asco Asqueroso Toma, baby No Quiero dártelo Wow Chisoo Cómo sabías que este Es mi regalo favorito A ver A ver Sí Sí El más favorito Sí Siempre te voy a dar Washito Siempre Y te voy a hablar Te voy a conversar Espérame, espérame 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 Shane está trabajando duro No parece interesado en hablar Al menos trabaja duro Washito Mira ese otro Está cagado de sueño Hola Washito ¿Qué has dicho? ¿Son ya las 3.40? Madre mía Aún tengo miles de cosas que hacer Wow Hola ¿De día libre? Suena interesante No me interesa Chao Bien Ahora tengo que ir arriba Porque arriba Pasan cosas Y yo quiero que pasen cosas Me encantaría algún Eh Cómo se llama Fanar de shipeo de yo Con mi senpai Weón Cómo lo amaría De hecho yo misma Debería hacer algo así A ver Cuando tengo tiempo Para poder hacer un fanar De mi senpai Weón Conmigo Senpai Washito rico Notiz mi senpai Madafaka Bien Saludos Acá ¿Tú qué me vayas a dar? ¿Qué es eso? Daño 20 30 Y este 10 20 Golpe crítico Más 2 Weón La wea mala La wea mala Concha de tu madre La wea mala No La vendo La vendo Toma Prefiero venderla ¡No! Pero la concha de tu hermana Weón ¡Ah! ¡No! ¡No! Putos ¿Qué clase de persona Dice son las 340 Y no saluda ¡Amén! ¿Un reloj? Oh Y ahí el menos Algo de mineral Autobús Nos fuimos Me pregunto Si mi Mi esclavo Trabajador Estará en la mina ¿No vas a desenterrar Tesoro? El tesoro ¡Conche tu madre! Se me olvidó El tesoro De vuelta ¡Uy! Dios mío Que terrible Lo que pasa Es que no entiendo El mapa A ver Espérate ¿Por qué? ¿Hasta dónde llega? No Ya Eso Es ese ¿Dónde es eso? A ver Mapa No sé ¿Dónde es esa cuestión? Shizu Shizu Nani Recuerden Mencionarme Si quieren decirme Algo Para mí Así Algo Importante Si quieren Así Charlar Tranquilamente Pueden Chatear Tranquilos En el pueblo Subiendo el río Pero es que ya había ido Y no pasó nada Coño Bueno a mimir Aunque no es necesario A ver Espérate Ya tenemos El luau Ah Tengo que ir con mi sirviente De hecho al luau Uy A ver A mi senpai Nani ¿Qué onda el juego Weon? Esperando A los demás jugadores Bueno Nos fuimos A ver Vamos a ir a usar La asada ya Vamos a ir a ver Que onda Ese Maldito lugar A ver Primero voy a ver Si es que no hay nada Que cosechare No al parecer No Está todo normie Bueno Voy a dejar Algunas cositas Eso sí Chisoo Vamos de paseo No Todavía no Todavía no es la hora Esto tendría que plantarlo Pero no tengo donde Así que De momento Me voy Vamos a encontrar Ese magnífico Tesoro Que tiene que ser Una wea Tere venca Weon Yo va con lag Si La verdad Me encanta Que todo sea Tan tranqui Weon Ah por cierto Me puse a jugar También Reventure Eh Un poquito En el En el Discord Y fue entretenido Aparte de eso Me puse a jugar Staxel También con los Broca Así que Para que vayan sabiendo Ahí Que tonteras Estamos haciendo ¿Ves? Se supone que es aquí Pero se supone Que es bien arriba Pero no deja ¿Qué venía a robarme Mi tesoro Conchetumare? No hay nada Weon Espérate Ven Es como muy arriba Espérate Esta no es la playa Es la playa Weon Usa la salda En la parte de arriba No se puede No deja Es la playa Ay bueno Ya nos fuimos Para la playa Llevas un ingrediente Supongo Somos afortunados Por tener una biblioteca En el pueblo pequeño Si te pierdes En un libro Es fácil olvidarse De la realidad De tu vida Loca Tú Tú eres muy triste A lo mejor Por eso me gusta Tanto leer Pero chiquilla Lo siento Me he dejado llevar Por Dios Esa niña Quiero que deje de sufrir Su mundo es sufrimiento Su modus operandis O sea Su status quo Eso Es sufrimiento No me gusta De hecho Hace poco Vi una cuestión así Una de estas reacciones De la rosa de Guadalupe Y hablaban ahí De la De ¿Cómo se llama esto? Del maltrato Intrafamiliar Y toda la cuestión A ver ¿Qué me estáis vendiendo vos? Si tengo carambola No No me sirve nada Lo que me estáis vendiendo yo Vamos a poner al tiro Nuestro ingrediente ¿Por qué no? Weon No me deja No ¿Por qué no me deja? La wea penca No No podí No Bueno Voy a hacer un chile Pico Hola baby Wow Es la gran ciudad No es posible Encontrar un Chutney De chile Como este Eres tan bonito Guasito Lindo Hermoso Hermoso Perfecto Te adoro Y ya la pasa bien Weon Eso Mírase tan bembe Esa música Está demasiado alta Ok Es que No puedo tener Ni un poco de paz Y tranquilidad Para disfrutar El océano Chale Guasito Tranquilo Bájale Bájale Mira 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 ese suelto Anda con la dragoncita preciosa Suelto Bueno vamos a empezar Si Empecemos Esto ya lo hemos vivido Ya sabemos más o menos Cómo va Así que no nos preocupemos Tanto Me encanta que sea un jabalí Weon Bueno Pruébelo No está mal Pero le falta algo Han aportado todos El mundo Un ingrediente Tengo la sensación De que falta La voz única De una persona Oh no Tiene razón Está un poco sosa Bueno Gracias por venir Este año Gobernador Siento que la sopa No fuera Nada especial Bueno ¿Quién más quiere sopa? Chale Apuesto que El yoba se olvidó La sopa estaba sosa Pero luego Ha sido divertido Ahora de irse a casa Y el yoba puso Un ingrediente No sé Capaz de que le faltó La posa Mimi Puso un cafecito Oh pobrecito Y no le gustó Pues que ososa ¿Viste? Venca tu wea La wea una mala La plaga La plaga de hierbajos Ha causado estragos En tu granja Puta la wea Vamos Acá no pasa nada Vamos Tenemos cerveza Baby Cerveza pálida La concha Tomaré Buena Vamos a hacer más Total Tengo caleta Estos cuestiones Necesito hacer más De estos De estos A todo esto Necesito Esto Bien Y acá Ahí Ah no tengo carbón Shusha Necesito carbón Guayo Oh Necesitamos mucho carbón Loco Nos quedamos En carbón Hueón No tenemos carbón Acá 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 Bien A nada Ya voy Pone Pobrecito Hueón Vaya con cuidado Qué dice Llora Ya voy Ah Conchito Madre La wea Bueno A ver Qué más Necesito Para estos Estos Oh no También necesito Lingotes De hierro Oh oh Ah Tengo Qué más Necesito Madera Y resina Ok Madera Bien ¿Cuál es la resina? Esta Bien Tenemos para hacer más vinito El buen vinito T Es que Entre más moneda Podamos conseguir Cabrón Mejor Bien Bien Vamos a vender Esta otra wea ¿Cómo se pondrá El mod Furry? Yo no tengo problema En enseñarles Cómo Es súper sencillo Simplemente es como que Tiene los nombres De las carpetas Y tú cuando tienes El juego Tú en Steam Pones Abrir Archivos locales Y una vez Y una vez ahí Te aparecen los mismos Nombres de las carpetas O sea Vas abriendo carpetas Y vas a ir encontrando Vamos Está la carpeta del mod Te va a mostrar ahí Nombres de carpetas Tú lo que tienes que hacer Es no copiar y pegar La carpeta entera Sino ir carpeta por carpeta Abriendo por ejemplo Vamos Este dice Character Ya tú abres también La de Character aquí Y todo lo que hay Adentro de la de Character Lo copias encima De esta otra Y pones Reemplazar archivos Es así de fácil Es una paja Porque tenés que ir Carpeta por carpeta Porque si lo cambias Todo de una Si hay alguna actualización No va a funcionar Entonces así Tú cambias solamente Lo que el mod Haya preparado Y todo lo demás Queda tal cual Es muy fácil La verdad A ver ¿Qué vamos a hacer El día de Hoy? A ver Había dicho Que hay que ir a la playa Es viernes Es viernes Y mi cuerpo lo sabe Digo Hay que ir a ver a la bruja La bruja está por debajo Buena Allá Necesito hacer Otro de estos Cosos para la comida De los animales Porque Fíjense Todo lo que tengo Y no lo quiero perder Entre más comida Para los animales Tenga mejor Un silo Eso Un silo Necesito otro silo Yoba anda A comprarte otro silo ¿Por qué viene para acá? Ah Yo quería ir a la bruja ¿Verdad? La bruja Ya Oh Oye Conténtame bien Sí señorita Sí Tenés que decirme Mira el culio A ver Un coco Tulipán Pez globo Necesito un pez globo ¿No? ¿No? Pez globo Sí Me lo llevo Arroz sin moler Semilla de coliflor Mayonesa Salsa grosellas Hierro Semilla rara Anillo De pedida Oh No No lo necesito Me voy a casar con el senpai Dice Una extraña tradición De la ciudad Susu Es una para pedirle matrimonio A otro granjero No Pues yo voy a pedirle A mi senpai Me voy a casar con mi senpai Hermoso Bien Acá parece que no hay nada más Que necesite yo Uh Voy a ver si es que me puedo comprar un shansho Y luego voy a dejarle esto al A Shiki Yo que se lo tengo que dejar A ver Hola ¿Me vende un shansho? ¿Por qué no me vende shansho? Requiere una construcción de correr de lujo Andate a la chucha Te odio A ver que más tenis Nada más Púdrete Vaca tenía que ser Necesitarás una concha para enamorarle Si lo sé De hecho más rato le tengo que ir a regalar alguna cosita Para que se enamore de mi Uy senpai Uy acá tengo conchitos Hablando de conchitas Concha de vale chico ¿El silo se compra con Robin? Si Pero tienes que llevar algunos aditamentos Creo que tienes que llevar piedra Y no me acuerdo que más Jaja Puedes buscarlo en internet Nada como recolectar cositas Uy yeah No me acuerdo para que viene para acá Ah era acá o no Será aquí Mmm Pareciera que no es acá tampoco Que pendeja Solo me sale disponible la cabaña La cabaña para construir en ese caso No entendí ¿Será que él no puede? Bueno tendré que hacerlo yo No puedo Puta madre Vamos para allá Tienes los objetos Para que yo llegando Me los pases Correte mierda Ahí si Minas Y yo salgo de acá Para ahí Para allá No ¿Qué pasa aquí? Dice ¿Necesitabas carbono urgentemente? Dime Que te pide Y te lo llevo No está la pendeja De mierda Bastarda Como la odio Siempre he odiado eso de ella Nunca está cuando la necesitáis Nunca Coño Vamos a regalarle algo Al Dino Un regalo Que amable Cuando pesques Dedica un momento A agradecer al pez Su sacrificio Aunque no creas En el espíritu de los peces Es un buen ejercicio mental Tenemos que ser conscientes De nuestro efecto En el entorno Uy Que sabe usted señor Aquí no hay nada Oye ¿Y esto? Parece imposible de mover Nunca me ha gustado mucho eso De por qué literalmente Es como si compraras El amor de la persona Eso es cierto Pero es que no hay muchas opciones La verdad Porque esto es un juego Entonces ¿Qué otra forma tendrías? ¿Tendrías que Como que contestar correctamente Preguntas que te haga Supongo Dentro de todo Igual el juego es bueno Pero sí En efecto Es como raro eso De que tengas Que ir a darle regalitos Según su personalidad Como que al final Al fin y al cabo Todos son Materialistas ¿Dónde están las cosas marinas? ¿Acá? Sí Ay no le entregué El pez globo Conche tu madre Bueno Ven a mimir Ay no Es muy temprano Todavía Bien Vamos a dejarlo aquí A ver Yo creo que ya está bueno Irlo dejando Es que en realidad Quería pasar así como El mes entero Aquí jugando Pero no sé Como que opinan ustedes A ver Vamos a ver el calendario Igual faltan Altos días Para la La danza De esa de mierda Y yo lo que quiero Es tener un chancho Para tener el chancho Tengo que mejorar esa cuestión Y para mejorar esa cuestión Tiene que estar la otra pendeja Eh Hay que volver caleta Tengo que construir Otro silo Bien 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 Para mí es divertido Y relajante Verte jugar Entonces puedes ir A las aguas termales Sí También A ver Ya le compré A la bruja Le compré El pez globo Estas cuestiones Las voy a vender Ahí Vendí Bueno Bien Me pueden buscar por internet Que es lo que necesitaba Para el silo Y esas cosas Porque me da paja El tener que ir a Hablar con la pendeja Que por fin la encuentro Y no tener las cosas ¿Alguien puede buscar por el net? Ah bueno Tendré que ir a preguntarle Nada más A mi mir Ahí es lo que esperamos Recolección de nivel 10 Botánico Los objetos recolectados Siempre son De gran calidad Rastreador Los objetos recolectables Aparecen marcados No Ni cagando No interesa Que vengan Con mejor calidad Bueno Thank you Por buscarlo Lee ¿Está lloviendo? Eso Está lloviendo Bueno Ese weón No me importa mucho Así que no me interesa Ir a comprarle nada Lo que sí necesito Es ir a Uh Hay mucho Hay mucho que Su cosechar Conchitumare Ok Hay mucho que recolectar ¿No? Aquí no Ah bueno Voy a hacer Jujito Uy Estamos a 13 Así que Es sábado Día libre Bueno Ya estás En tu día libre Dale Aprovechalo Perra No tendrás Otro Creo que está la bruja Hoy día No más O sea Hoy día también No me acuerdo Choli No me gustan los rayos Tengo que reconocerlos Me asustan Y no me gustan Dice Te dejé mucho hierro Y un tanto de carbón Que recolecté Voy por más Oh Qué lindo Thank you Es un buen esclavo Voy a darle Cositas a Senpai Y luego iré a hablar Con la bastarda Al silo Hay que tener A ver Aquí dice Al silo Hay que tener 100 de piedra 100 de arcilla Y 5 ligotes De cobre Perfecto Me falta también Para mejorar El otro La otra cuestión Pero Como el silo Como esta buena Construye una hueá a la vez Porque entera pajera Vamos a buscar las cosas Al tiro Para luego No demorarnos más Ya Para si lo dijo Arcilla ¿Dónde tengo arcilla? Oye ¿Y la arcilla? Sí Ahí tengo Arcilla Piedra Y madera ¿O no? Sí Ahí estamos Ya Voy para allá mejor Después veo al Senpai Prioridades Cabro Prioridades Yo sé que el Senpai Es hermoso Y perfecto Y todo lo que quieran Pero Tengo que Tratar de que Mis animales Consigan Mucha pomía Antes de que Llegue el otoño Si llega el otoño ¿Qué hago? Uy Bien Eh Construir edificios Silo Lingote Conche Tu madre Se me olvidaron Los lingotes ¿Qué hago? Maldita sea Aprovechando que ya tengo la wiki abierta ¿Necesitas alguna información? Necesito el del corral de lujo O sea, el de donde van los cerditos Necesito saber cuánto sale Cuánto sale Y que necesito Hay un fantasma persiguiéndome Estoy ocupado El número que usted está marcando No se encuentra disponible Bien Ahora sí Vale Dame un momento Dice acá Cacha Acá lo tenía escrito La weá del lingote de cobre Y se me olvidó Igual weón Uy Si soy tan especial Bueno Al menos tenemos Veinte mil Lo cual es bastante Necesitamos el maldito cerdo Para que nos dé la trufa La trufa A ver ¿Qué más necesitamos? Todo esto Necesitamos La pluma de pato Claro Necesitamos un pato también La manzana Bueno Eso creo que Tengo que comprarme un manzano Así que Vamos a tener que esperar harto Voy a ponerlo acá Puta madre Eh ¿Dónde me meto el silo? Conchido Aquí Perfecto Otro silo Empezaré mañana ya ¿Algo más? Puta No me queréis vender Nada más Nada bueno Nada que importe Uuuu Astilladora ¿Teléfono? Puede usarse para comprar El inventario Y la A la Y la hora De apertura De las tiendas Comprobar El inventario Bueno Interesante Catálogo de muebles Eso no me importa Cómo crear cosas Ya Pero ¿Y esto otro? Astilladora Introduce un trozo De madera noble Para romperlo Y obtener madera normal No Mientras estés Usándolo Tendrás acceso A los materiales Contenidos En cofres Adyacentes Esto se ve bueno Pero todavía No me lo voy a comprar Más que nada Para ahorrar Bueno Ya me lo voy a comprar Igual Tengo una hueá Que no entiendo Y lo tengo Y lo tengo Ejeje Ejeje Bueno A ver ¿Qué más? Eh Voy a dejar el pescado Que no he ido A dejar el pescado Oye Espérame Lobo Si tienes suerte Puede que veas Una rana Con este tiempo No mames Weón Eres tan raro Está lloviendo Ah Me estoy mojando Conchetumare ¿Quién me mandó A tener Esta mano de obra Tan Conchetumare Weón A ver Espérate Aquí Demetrius ¿Quién es Demetrius? Demetrius Los medios Demetrius 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 Mira estaba ahí arriba El culiao Y no le digo Ay Dios mío ¿Por qué soy así? Ah Bueno Es una Es O sea ¿Cómo lo explico? Es muy chistoso De que yo en realidad Muchos Pensarán De que yo tengo Como mucha habilidad Social Pero la verdad Es que para mí Es como un hueveo Tratar de entender A las personas O tratar de hacer De que ellas me entiendan Entonces para mí Estos tipos de juegos Para mí es como Wow Genial Espérate Tengo tu hueá Toma Vaya Este es el Especimen perfecto Te voy a poner En hielo Ahora mismo Gracias Chisu Bien Más moneda Para la chisu Fruta fresca Albaricoqui Puta la hueá Voy a comprarme Un manzano Ah no Aquí no es Dice El coste Para el corral De lujo Cuesta 34 mil Uff Fuck Fuck Ya Y acabo de gastar Plata Soy una genio Dice El coste Son 120 De madera Y 450 De piedra O si compras Todos los materiales A Robin 55 mil Eso dice la wiki No 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 Voy a sacar Yo los materiales Ya Madera Voy a tener que ponerme A talar Por mientras que el Yoba Se pone a picar Yoba Necesitamos Piedra Mucha piedra Me voy a talar Las cosas Porque si Ya bueno Me pone Me encanta El ya bueno Del yoba Algo tiene Vamos a talar Las cosas Porque si Dumbi 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 Las cosas Porque si Si Y vamos a hacer Más de esto Que acá Ahí está Ok Me asustan Bastante Ustedes al menos Han vivido Tormentas Yo si he vivido Tormentas De eléctricas Weón Y son cosas Serias Realmente Da yuyu Da cuco Es increíble Como No importa Lo que pase La naturaleza Siempre va a dar Como su yuyu Es como Siempre termina Diciéndote Eh Respeto Que yo soy La que manda aquí Una wea así Es como que Ay Pachamama Please Don't Fue de pequeño Me ha asustado Mucho Viste Si es terrible La wea Voy a buscar También Aprovecharé De ir a buscar La madera noble Porque nunca Está de más Oh mira Listo A mi me da risa Que existe Esta wea Del bloqueo Porque la verdad Es que creo Que nadie Lo usa Uhhh Nota secreta Dice Me están haciendo bullying En las minas Con razón Wea A donde va Y te hacen bullying Wea ¿Quién te manda A ser tan chico? A los Yoba Le hacen bullying ¿Por qué? Por Yoba ¿Qué? ¿Quién te manda? Perdón si me equivoco ya Pero es como que de repente me dejo llevar Por la tranquilidad igual del juego Es como super cutie ¿Alguna otra información que necesites? De momento no, pero no cierres la wiki Por si acaso Amimir se ha dicho Amimir, Amimir Amimir la zorrita Que mañana hay que laburar Y no te puedes trasnochar Bien Hoy día si tengo que darle algo a mi senpai Porque no le he dado nada Uh, 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 pilas Desca ¿Para mí? ¿Para mí? Tendría que haber un cuestión donde yo pueda dejar cualquier estupidez Sí, creo que voy a dejarla aquí desordenado Oh, semilla de caoba Planta tu granja para que crezca el árbol de caoba Oh Ok Ah, no, voy a andar con esto Ah, bueno, sí De todo modo Ahí Después pongo esto Esto hay que venderlo ¿Dónde pongo la semilla, weón? A ver La voy a poner Acá Listo Chao Veamos Dice Escondí algo detrás del centro cívico Uy, vamos para allá Está de paso a ver mi senpai Así que podemos ir a verlo No me deja agarrarlo Hay algo No me deja agarrarlo ¿Qué escondió? ¿Qué es eso? Miren Ahí está Junimo de piedra Arte de jardín para granja Chale Bueno, eso era No parece un Junimo, sinceramente Ah, sí Un Junimo con una Oh Qué bonito Oh, mira Me puedo sentar Me puedo sentar a comer, weón Mira Estoy acá Hora de comer Bien, vamos a saludar al senpai Senpai Notice Mi Senpai Notice Mi Esta Shizu Eh Esto Shizu La wiki Dice que los animales de corral Pueden quedarse fuera toda la noche Si la puerta está cerrada Aún no han entrado Oh, oh Ah, va a estar gruñón Oh, interesante Es bueno saberlo Gracias por el dato Ah, no Ah, no está acá Ah, verdad que es domingo La bruja, weón La bruja Se me olvidó la bruja Vamos por la bruja Maruja Y como me queda de paso Vamos a aprovechar de ir al bar Capaz que ahí esté mi amorcito Porque bueno Tiene unos gustos Un poco refinados El cabro Listo No está Ah, ya Ok Entonces Según el Lee Me dice De que mejor Mantenemos a los animales Dentro del Del coso ese Dale Pues lo haré Se imaginan Si la bruja Me llega A vender la trufa Ya no necesito El cerdo Así que Adiós cerda Cerdo Eso Sábalo Cerveza No Sábalo ¿Lo necesito? ¿O no? Ahí está Y Aquí No Aquí La trufa Manzana Granada Granada Que se consigue En Otoño Y la pluma De pato Necesito un poto Digo un poto Un pato Eso Ah, tengo que mejorar Entonces el corral Búsquenme el corral De lujo Por favor El corral De lujo Porfa Corral Corral de lujo En una de esas De esas Si tengo Voy a prohibir De sacar Harta madera Por si acaso No solo digo Que si los dejan Salir Deben asegurarse De que vuelva O por lo menos Dejarle la puerta Del corral Vierta Para que pueda Entrar solo Ah Entiendo Entiendo Que hizo Una bolita De pelos Negra Me está Molestando Mátalo Le dará Carbón Y necesitamos Carbón Yo creo que mañana Voy a mostrar El directo recortado De las preguntas Que me hicieron Que de hecho No las puse Todas Porque hay varias Que la respuesta Era como que Ya está en un video O voy a hacer Un video de él Entonces yo dije Para que las voy a poner Porque si no Estaba quedando Súper largo Porque si lo piensan bien Ese directo Yo me dediqué Netamente A responder las preguntas Nomás Entonces Que quedara una hora De directo Y que fueran solo preguntas Luego era como que Oh oh Tendría que meter todo Y yo sé de que no les gusta Ver cosas tan largas Al menos en ese canal Ustedes saben En mi canal De Gamoplace Ahí es donde yo Subo cualquier cuestión Pero En ese canal El principal No subo Voy a hacer lo posible Por no subir cosas Más largas De 30 minutos Por así decir Como que Si son más largas Que eso No lo subo A menos A menos claro Depende de ustedes O que haga Un directo En youtube Cosa de que Dudo que lo vuelva a hacer Porque la verdad Es que no me gusto Para nada Youtube Lo encuentro Súper incómodo Para poder hacer Algún tipo De directo Para ustedes ¿Cuál es la mejor Plataforma Para hacer directos? ¿O cuál es la más Cómoda para ustedes? Al menos a mí Twitch Me encanta Pero he notado De que hay personas Que les gusta más Streamiar en En youtube No sé por qué Como para tener Todo junto Supondré yo Twitch Para mí es Twitch Aunque no conozco Ninguna más Es que sería Twitch O youtube Porque antes Bueno También está el Facebook Pero Facebook No lo usaría jamás También está No me acuerdo Había otro más Pero creo que le fue mal Que le fue mal Estatpretente Que le fue mal Que le fue mal Loco, me la he pasado Súper callada, súper tranquila Y no he hecho... ¡Eh! ¡Salieron maripositas! Eh, me he estado como demasiado tranquila En esta cuestión Y se han pasado dos horas Dos horas llevo jugando esta cuestión Creo que voy a dejarlo Una vez termine el día Pero de ahora en adelante Cada vez que quiera charlar con ustedes Me voy a poner a jugar al Stardew Valley Para contarle así cómo me va Qué pasa con mi vida y cosas así Chiso, hay que... Hay un altar de Yoba ¿Qué? No mames En la tienda No mames Yo me pregunto, ¿estará trabajando la weona ya? Porque es domingo Y me imagino de que no vino a trabajar Sí, a la derecha Chale Ven a verlo No, espérate Te ocupa Eh... Uy, no había cosechado nada Pa' mí, pa' mí, pa' mí Bien, bien, bien Bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Ah, debería vender alguna cosita A ver... No, esto no No Pural Esto Esto Y esto Espérate, había otro Esto Bien Todo lo que tenga estrellita se vende, loco Porque necesitamos moneda No sé si avanzaré fuera de cámara La verdad, no estoy segura Yo creo que no Va a quedarme así como más tranquilita De que ustedes vean como todo Así todo, todo, todo Yo sé que es como medio fome quizás para algunos Para otros no Al menos a mí sí me gusta ver estos gamoplay así como más tranquilos Entonces También lo aplico con ustedes Ja, que maracas Ja Está bailando este otro weón Bueno, nos despedimos con un baile Eh, 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 eh Tin, 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 tiririn Tin, tiririri Bueno, mis furritos queridos Gracias por haberse quedado hasta ahora Gracias por haberme visto Y nos estaremos viendo en un próximo directo En el mismo canal En el mismo lugar Y con la misma zorra Washita rica Tipo patata Cuídense No olviden que los quiero un montón Y nos vemos en un próximo directo ¡Eh, eh, eh, el fin! ¡Puedo ser un semillero! ¡Eh, eh, eh, eh! Cuídense furritos Los quiero Nos vemos Ahí se guardó Yifu Chao, chao ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh!